Vamos a hablar ahora de esta instancia que te contábamos esta mañana, que en realidad viene de la semana pasada, pero ha llegado un momento ya definitorio. Empleados, son cuatro trabajadores de un comercio del centro de Rivadavia y Politeurigoyen, que ante la falta de respaldo del dueño, después de tantos años de trabajo, bueno, tienen que vender toda la mercadería para hacerse de una especie de indemnización. El local cierra y los trabajadores están realizando una gran barata para costear las indemnizaciones, así comenzaron el año estos trabajadores del local cuyo dueño es un empresario de origen coreano que según indicó no tiene manera de respaldar las indemnizaciones a los empleados. En realidad nadie nos informó porque no tenemos ni siquiera un telegrama de despido, simplemente nosotros nos enteramos por terceros y bueno, ahí decidimos actuar porque el señor no nos quería pagar, así que bueno, por eso decidimos llamar al gremio para ver si ellos podían intervenir y bueno, y así empezó todo. ¿Cuántos son los trabajadores de este local? En realidad los que tenemos 11 años somos 4 y los otros chicos son 2, de 2 años. Ustedes advertían que venía declinando las ventas, ¿qué pudo haber ocurrido para que sea? Nosotros ya nos veníamos dando cuenta porque hace alrededor de un año y medio que no entraba ropa, entonces bueno, nosotros pedíamos hablar con el dueño y él nunca podía, nunca quería, entonces bueno, nosotros nos estábamos dando cuenta de que algo estaba pasando, porque él no entraba en mercadería, siempre, o sea, en la misma ropa, entonces como que bueno. Los sueldos, gracias a Dios, nos pagaban todos los meses como correspondía, eso no había ningún problema, él nos pagaba siempre del 1 al 10, sueldos, eso sí. El tema era la indemnización, cuando nosotros nos enteramos de que esto se erraba y le preguntamos a él si nos iban a indemnizar, él nos dijo que no, él primero tenía que pagar sus cuentas y bueno, que si sobraba plata nos iba a pagar a nosotros. Y allí ustedes tomaron la decisión de vender toda la mercadería para poder cobrar la indemnización. Exactamente, exactamente, estamos tratando de, porque en realidad ya el negocio se erraba el 31, pero bueno, nos dieron, el dueño de este local nos dio una semana más para poder vender, tratar de vender todo lo que queda, todo lo que es muebles, ventiladores, aire acondicionado, porque es mucho lo que queda, hay ropa, hay amostradores, hay percheros, o sea, hay muchas cosas que se pueden vender para bueno, para terminar de cobrar la indemnización. Bueno, el peor fin de año, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, porque o sea, nunca nos esperamos esto, somos empleadas de muchos años, de mucha confianza, nosotros siempre estuvimos a la par de él, siempre, siempre nosotros manejábamos el negocio, manejábamos caja, abríamos el negocio, cerramos el negocio, siempre que nos necesitó, nosotras estábamos firmes. Y bueno, y lamentablemente pasó esto, y bueno, y la verdad que sí, un año horrible, horrible para todas, porque todas tenemos familias, y bueno, ¿qué pasa? Como fin de año, como dicen ellas, difícil en este momento salir hasta a buscar trabajo, ¿no? En enero, cuando menos movimiento hay. Sí, por eso el gremio que hicimos nosotros, acompañar y buscar la mejor solución. El dueño no tiene nada a su nombre, dice no tener ningún bien, hemos chequeado con los abogados y realmente no tiene nada a su nombre, dice no tener más dinero, quería sacar plata para pagar sus cuentas, y ya todos estos últimos días, desde que nosotros participamos, con nuestro abogado y el abogado de la contraparte, todo lo recaudado iba directamente para ir pagando ya parte de la indemnización, ya los dos muchachos se cobran la indemnización, y las chicas, como tienen mayor antigüedad, necesitan lógicamente recaudar mucho más. Por eso le pedimos a la gente que sea solidaria, miren, esto es muy importante, la gente de Río Cuarto va a ser solidaria, y van a comprar muy barato, porque hay mercadería, entonces esto hay que hacerlo plata, no les sirve llevar todo esto a sus casas. Todo lo que está colgado, el aire, todo se va a vender, todo, todo para poder hacerlo dinero y que cobren lo máximo posible para llegar a la indemnización. Estamos estipulando que podríamos llegar tal vez a un 75%, que sería bueno si llegamos a ese porcentaje, y bueno, tenemos fe, lógicamente nos tiene que acompañar la gente que entre a comprar. Vuelvo a repetir, a ella no le sirve llevarse, no tiene ni lugar en las casas, o sea, hay cosas que nos había impedido de si no ponerla en el gremio, pero esto no nos sirve llevarlo, nos sirve de que se convierta en dinero para que la gente pueda cobrar.